Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos a analizar el mercado invernal en el aspecto de salidas del Real Zaragoza. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y para que haya llegadas tiene que haber salidas. Además así lo transmitió Torrecilla, así que antes de hacer el vídeo de los jugadores que creemos que puede fichar el Real Zaragoza, que estamos recopilando muchos nombres y preparándolo muy bien, además va a ser muy extenso, ya os aviso, no van a ser este portero, este delantero. No, no, estamos preparando una muy buena lista, pero antes hay que hablar de salidas, porque si nadie se va, no llega nadie. Es que yo creo que es un tema que se trata poco, porque muchas veces nos ponéis en comentarios y es lógico, porque al final es lo que llama la atención, es lo que crea hype, es lo que a nosotros mismos también nos pasa, que hablamos de posibles fichajes, de jugadores que suenan, pero claro, en la situación actual del Real Zaragoza está claro que si queremos traer jugadores tienen que salir unos cuantos. Y a raíz de este comentario que os voy a poner en pantalla, de Paco, que es uno de nuestros miembros, que por cierto, si nos queréis ayudar, os podéis hacer miembros, es, bueno, lo tenéis ventajas, lo tendréis por aquí por el canal. Y me pareció muy interesante, bueno, nos pareció muy interesante, que de hecho me lo pasó Carmen a mí, hacer un vídeo sobre esto, porque claro, es lo que digo, hablamos siempre de las entradas, pero hay que hablar de las salidas. Eso es, y no nos solemos encontrar este tipo de comentarios, así que estad muy atentos estos días, porque dentro de 2, 3, 4 días vendremos con el vídeo de llegadas, pero hoy vamos con salidas. Claro, y no se nos ha ocurrido mejor manera que simplemente ir a la plantilla entera del Real Zaragoza e ir analizando un poco la situación de algunos jugadores que pensamos que puedan estar en la cuerda floja o que aunque no estén en la cuerda floja, pues podrían tener alguna opción de salir. Eso es, vamos a valorar un poco nosotros qué es lo que haríamos en cada una de las líneas del campo, ¿vale? En el sentido de, si llega una oferta, lo vendemos, si no, si se puede rescindir contrato, rescindimos, sí o no, y también según la necesidad que tenga el equipo en ciertas posiciones. Así que si quieres, empezamos con la portería, que obviamente de Cristian no hay que hablar, pero de Alvaro Ratón sí que se puede decir alguna cosa. Sí, nosotros pensamos que obviamente no es una prioridad, porque ahora mismo estaríamos hablando del portero suplente, pero si se pudiese, punto número uno, rejuvenecer la línea, claro, es que, a ver, vamos a pedir que esto va a parecer la carta de los Reyes Magos, ¿vale? Eso va a tenerlo claro. Si no visteis el vídeo de ayer, tenemos que verlo. Claro, si se pudiese rejuvenecer la portería a coste cero, obviamente, porque tendría que ser con un portero que rescindiese contrato, ya daremos algún nombre, tranquilos, en el vídeo siguiente, pero yo creo que Alvaro Ratón, incluso por él mismo, también necesita salir del Real Zaragoza. Ya se vio, ya se vio en el mercado anterior, que estuvo a punto, y yo creo que es algo que no es prioridad, pero se podría llegar a un acuerdo de rescindir contrato con Alvaro Ratón, si tienes a otro que te llegue libre. Ahora bien, tú, ojos, opinión ella, ¿tú estarías dispuesto a rescindir el contrato de Alvaro Ratón, que tampoco cobra mucho, y subir directamente como segundo portero a Guillermo Acín, a condición de que así se pueda acometer otro fichaje, en otra línea? ¿Estás dispuesto a ello? Habría que verlo, pero a mí me parece que tienes que estar muy seguro ahora mismo para rescindir, porque claro, Ratón imagino que si rescindes contrato te va a pedir todo lo que le queda de ficha. No, 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 acordado por ambas partes, porque él a lo mejor se quiere ir porque tiene otro equipo en el que le van a dar puntos. Ah, o sea, tú dices liberar salario. Sí. Pues entonces sí, claro, obviamente, porque es que Ratón no juega. ¿Y te atreves a poner a un chico sin experiencia de segundo para conseguir ese margen salarial de 100.000 euros? No tengo ningún problema, si realmente el... Yo creo que se puede llegar a acuerdo, como se hizo con Guitian. Claro, si realmente el jugador que viene junto, obviamente no solo con la salida de Ratón, habría que juntar alguna salida más. Exacto, pero ahí vamos viendo. Pero si el jugador que viene marca diferencias, yo no tengo ninguna duda, subo a Zin y ya está, y si le toca jugar a jugar, que no hay ningún tipo de problema, que para algo está. De hecho, si ha ido convocado alguna vez y entrena con el primer equipo es porque está preparado para jugar. Ok, pues si quieres pasamos ya a la zona de defensa, en general, o vamos viendo lateral izquierdo. Como quieras, me da igual. Bueno, lateral izquierdo a día de hoy tenemos tres, pero la Sure... Bueno, de momento no sé si podemos contar del todo con él para esta temporada. Se le va a ofrecer la renovación por un año, pero yo esta temporada no contaría con él. De momento la Sure vamos a dejarlo estar como si no estuviese... Hasta que no empiece a jugar de otras maneras, ya ha dicho Torrecilla que le van a ofrecer la renovación, como comentaba Carmen, así que en ningún caso va a salir del Real Zaragoza. Así que, pues bueno, contamos con él como que está en plantilla y atacamos el caso de los dos laterales izquierdos que son los que están jugando. Exacto. Que yo, a ver, yo aquí tengo un debate, ¿vale? Interno, me refiero. Obviamente, si pudiésemos traer un lateral izquierdo mejor que Chavarría, pues claro, mucho mejor. Pero, realmente, entiendo que por la ficha de Nieto, llegando a un acuerdo de rescisión con Nieto, no vas a traer un lateral izquierdo mejor que Chavarría. Evidentemente no. Entonces, yo creo que no merece la pena gastarte todo lo que tengas en el mercado de invierno en un lateral izquierdo. Evidentemente. Y dinero no vas a sacar por Nieto. Es que sería todo rescisión. Entonces, pues yo creo que estamos de acuerdo aquí en que lo más inteligente es seguir con estos dos y hasta. Claro. Y en el lateral derecho, para mí pasa algo similar en cuanto no hace falta gastar, pero en este caso porque creo que tenemos dos laterales derechos que en segunda división van bastante bien. Sí, a ver si vuelve ya Vigaray porque... Tiene que estar a punto, ¿eh? Sí, sí, tiene que estar a punto. Vigaray, no sé dónde está. Ah, aquí, abajo. Yo creo que tiene que estar a punto Vigaray y si está en forma, que sabemos que es poco, pero bueno, para mí en forma ya siempre he dicho que es uno de los mejores laterales derechos de segunda división, top 3 para mí, gusto personal. Y Frank Gamed creo que es un lateral cumplidor y que lo hace bien y a mí me está gustando mucho esta temporada. Así que nada, sin salidas. Claro. Si pasamos a los centrales, yo creo que el que más hay que destacar es el tema Clemente, porque francés es verdad que pueden llegar ofertas, pero evidentemente no lo queremos vender, es lo que hay. Claro. Pero el tema Clemente sí creo que hay que tocarlo porque sabiendo que lo más probable es que este verano quede libre y se marche gratis, tú lo venderías por una cantidad de precio módica, no sé qué pueden llegar a pagar por él. Claro, es que la cosa es cuánto te van a pagar por él. Te van a pagar... ¿200.000 euros? Claro, 200.000, 400.000, 500.000 si eres muy optimista, si te llega el anís de Salónica y lo que sé. No, 200.000. Pero es que para eso me lo quedo. Por eso, esa es la pregunta del vídeo. Para eso me lo quedo. Para mí, la mejor noticia que podríamos tener cuando se cierre el mercado de invierno es que la línea defensiva sigue como está, por lo menos la zona central. Y lo digo porque yo creo que va a llegar alguna oferta por francés, esperemos que no salga en el mercado de invierno porque en verano tiene pinta que... Que traeremos ya nombres por si acaso se diera la salida de Alejandro el francés en invierno, ¿vale? Ya traeremos nombres. Y yo sobre el tema Clemente creo que tal y como está el club, si llegara una oferta de 200.000, 250.000 euros, creo que el club lo vendería. Sí, sí, yo creo que sí. Y si intentaría traer a uno cedido de cuarto central o incluso libre y es lo que hay. Claro. También te digo, no es la misma situación. Ya lo hablaremos en el vídeo de fichajes. Si sale francés, ¿qué si sale Clemente? Porque si sale francés tienes que traer a uno de primer nivel. Si sale Clemente te puedes conformar con un cuarto central cumplidor. Incluso dejarlo como está y subir a Javi si algún día hace falta para... Porque es que hemos visto lo que ha jugado Clemente en esta primera vuelta, que es nada. Nada, nada. O sea que... Siempre puede haber reacciones. Claro. Pasamos al centro del campo donde yo creo que aquí sí que ya hay que empezar a tocar temas tanto de salidas como de entradas. Creo que la posición más a reforzar de este Real Zaragoza, obviamente si se pudiese traer un delantero que meta 10 goles o 14 en la segunda vuelta, mejor. Pero eso sabemos que es muy difícil. Entonces creo que la posición más a reforzar es el interior, el interior izquierdo específicamente, porque ahí no se acaba de dar con la tecla. Creo que ahora mismo el pivote, mejor o peor, pero lo tenemos cubierto. El pivote no se toca. Claro. A cada uno le parecerá una cosa, pero yo creo que ahora mismo Petrovic y Guaras está cubierto. Creo que además, tanto para Torcía como para Jim, creo que no quieren tocar nada en el pivote. No van a cambiar y creo que no hay que tocarlo, sería un error. Entonces, temas salidas en el centro del campo, yo creo que hay dos nombres muy claros a destacar. Vamos uno por uno. Primero, Javi Ross. Si se le puede dar salida, se le da. Yo creo que dinero es literalmente imposible que se saque en un subreglo. Entonces se podría acordar de nuevo, como hemos hablado antes de otros jugadores, el tema de restringir el contrato por ambas partes y que así quede libre y se pueda marchar otro equipo que quizá le dé minutos. Ahora bien, ¿qué mercado tiene Javi Ross? Yo creo que sí que tiene, ha hablado incluso con otros clubes, el llegar libre y fichar. Yo creo, me da la sensación, ¿eh? Claro, es que el otro día hablábamos de este tema precisamente y yo le he comentado a Carmen que no sé hasta qué punto Javi Ross tiene mercado ahora mismo en segunda división. Que tengo mis dudas. Yo creo que sí. Entonces, veríamos a ver. Yo creo que... Es que estamos en una situación muy similar que en verano. En verano se le dijo que no se contaba con él y él se quiso quedar. ¿Por qué se va a querer ir ahora? Porque a lo mejor en verano dijo, oye, no cuento contigo, pero él pensó, vale, pero hay lesiones, no somos tampoco 17 futbolistas centrocampistas, a lo mejor tengo minutos y ahora ya le ha visto las orejas al lobo y ve que se queda hasta fuera de la convocatoria. Es que no es lo mismo. A ver, yo creo... Yo creo que él mismo va a querer irse. Es una de las salidas indispensables si se quiere traer jugadores. Evidentemente. Eso está claro. Pero luego habrá que ver si se llega a un acuerdo con el club. Luego, el segundo nombre, no sé cuál sería el que estás pensando en tocar, porque yo tengo dos. Yo tengo uno, claro. De hecho, tengo dos, que son Adrián e Irbekeme. Son dos nombres que creo que, primero, no tienen muchas opciones de salir, pero creo que habría que intentar buscarles una salida. Para mí, la de destacar, lo voy mostrando ya si aunque se quede Francho fuera, es el de Adrián. El de Adrián, por tema de que tiene un contrato alto. Y que acaba en verano. Y acaba en verano. Yo creo que sí tiene mercado en segunda división, más que Javi Ross incluso. Sí, más, más, seguro. Creo que se puede acordar esa salida, pero él mismo ha dicho que se quería quedar y él mismo sabe que probablemente, aunque tenga mercado, no reciba ese salario en ningún otro club. Entonces, claro, pensando en la situación de Adrián, no creo que esté dispuesto a rescindir contrato para ir al Málaga, volviendo al Málaga, y así cobrar menos. Claro, ese es el problema con Adrián. El problema con Adrián no es que no haya clubes que lo quieran, que seguro que, no te voy a decir la mitad de segunda división, pero seguro que hay cinco o seis clubes interesados en Adrián. Vamos, pondría la mano en el fuego. Yo también. Pero claro, el tema es el siguiente. Adrián se va a plantar en la oficina de Torrecilla y le va a decir, vale, ¿quieres que me vaya? Págameis, si no el 100% de la ficha, el 75% de lo que me queda. Entonces ya te vale la pena. Dice, no, porque no, entonces cago, entonces quédate aquí. Vale, pues entonces búscame un club que me pague lo que me estás pagando aquí. Y no lo van a encontrar. Entonces, claro, es muy difícil. ¿Firmamos la cesión de Adrián quizá pagando un 50% entre ambos clubes hasta lo que queda de final de temporada? Si te permite traer un jugador, claro, sin duda. Pagaría ese 50% del salario del futbolista, pero por lo menos, visto de otra forma, ese 50% lo puedes invertir en otro futbolista. Siempre que pudieses traer un interior izquierdo, que realmente es, porque es que Adrián ahora mismo casi está el primero en la rotación de ese interior izquierdo. Es que Adrián también es más media punta. Y luego el tema James y BKM que yo lo quería tocar porque yo creo que BKM ya está agotando su crédito en el Zaragoza y creo que si llega una oferta por él, no te voy a decir una oferta alta porque no va a llegar una oferta alta por James y BKM, pero si llega una oferta económica, o sea, es que cualquier oferta, yo creo que habría que buscarle salida, primero para liberar el salario y luego pues lo que te puedan dar incluso un porcentaje de una futura venta. Es que yo creo que no va a llegar ni un solo euro por BKM. O sea, ni un solo euro te digo, ni 50 ni 100.000 euros. Creo que de nuevo si quisiéramos que saliera, habría que acordar la rescisión de contrato como se hizo con otros. Me acuerdo también desde el MAS que se hizo eso mismo y creo que no se va a recibir oferta económica. Y no sé si el Real Zaragoza, aunque BKM esté jugando mal, está dispuesto a liberarlo porque con el montón de problemas que tienes en esa zona del campo, hombre, BKM no lo está haciendo bien, pero es que a lo mejor de lo tienes que quedar de fondo de armario. YBKM no lo liberaba ni de Blas. Pero sí que sería interesante con el tema YBKM poder cederlo a un equipo en el que pudiese tener más minutos. Que yo creo que YBKM en varios equipos de segunda división tendría minutos. Una cesión y a ver qué pasa. Porque realmente no sería la primera vez, Temalarra por ejemplo, que vemos un jugador que no cuaja aquí o que realmente entra en una mala dinámica en un equipo, se va a otro y lo hace bien. Porque es que a YBKM ya lo hemos visto rendir bien. Y realmente si se va cedido y juega seis meses y lo hace bien, igual lo puedes vender en verano. Aunque para mí ya te digo que complicado porque además no tienes tantos jugadores de rotación como para quitarte a uno más. O sea, por quitar YBKM no vas a traer a dos. Entonces te siguen faltando piezas ahí. Sí, a ver, la cosa es intentar liberar salarios sin quitarte muchísimos jugadores porque luego no puedes traer muchísimos jugadores. Claro, esa es un poco la función. Y en la parte de arriba, por cierto, Bada, Bermejo o tal que están aquí, no hablamos de ellos. No, no. Aunque sea parte de arriba, creemos que no va a salir. Pero es que yo creo que es que de la parte de arriba se van a tocar pocas cosas. Sí, yo creo que sí que se está buscando un delantero centro, por lo menos porque parece que a Nazón no se termina de confiar del todo y por tener a alguien más que le haga más la competencia a Álvaro, incluso para jugar un día dado con dos puntas, visto que Narváez no está bien, que es otro de los que solíamos ver ahí en la parcela de nueve. Y por tanto yo creo que la única pieza que se está buscando es esa. Y temas salidas, creo que no va a salir nadie. Claro, como vendrían ahora los dos millones y pico tres que se decía que ofrecían por Narváez, ¿eh? Madre mía, a leche. Ahora los aceptaríamos todos con los ojos cerrados porque es que... Sí, pero como los del Getafe en su día por Ibequem. Sí, pero me refiero, quiero decir, es que a lo mejor la venta de Narváez esa por tres millones podría hacer que este verano no hubiese que vender a francés. Porque ya vimos el otro día que fue la Petra a rueda de prensa y dijo que el Estrabafá tiene que hacer ventas todos los años porque si no, no salda la deuda. Por cierto, me gustaría comentar que los panameños que nos siguen del canal nos dicen mucho que si se puede rescindir la cesión de César Llanes, ya que no está participando y que así pueda ir a un equipo en el que sí que pueda jugar más. No sabemos nada. Que, de nuevo, algo parecido a lo que veníamos diciendo antes, yo creo que César Llanes en muchos de los equipos de segunda división tendría muchos minutos, pero muchos minutos porque es un perfil más descarado que es más difícil de encontrar. Yo creo que debería jugar más en el Zaragoza. Sí, sí, claro, claro. Creo que a otros jugadores como Bermejo, al mismo Narváez ahora que no está bien, se les está dando muchísimas más oportunidades y a Llanes que realmente en Copa creo que ha demostrado que puede hacerlo bien. No te voy a decir que sea Maradona, pero que lo puede hacer bien y no lo pone, no le da noción. Es que creo que tenemos incluso demasiados jugadores de ataque porque Jim no acaba de encontrar la delantera. Cambia muchísimo, cambia incluso demasiado para mi modo de ver. Es normal que cambie porque al final si Narváez no está a su mejor nivel pero lo quiere recuperar al nivel del año pasado, pues lo quiere poner. Aunque vamos, yo ya lo siento mucho, chicos. Nos dio mucho Narváez la temporada pasada, pero si no está, lo siento mucho. Es lo que hay. Y por último, tema Cesarianis. Cierto que tiene que jugar más. Aún así, yo creo que es evidente que se va a quedar. Creo que lo veremos en Copa frente al Sevilla de titular, que tiene una muy buena oportunidad. Y si ya, a raíz de ahí, no juega. Claro. En definitiva, chicos, yo creo que, pues eso es lo que hablábamos al principio. O sea, tienen que producir salidas para que haya entradas, pero no hay relativamente ninguna salida fácil del equipo. Yo creo que salvo el tema Javi Ross, que habría que ponerse de acuerdo con el jugador, que no parece estar muy por la labor de irse. Ninguna de las salidas que se presuponen, entre comillas, son fáciles. Que a lo mejor luego nos sorprenden y venden a otro jugador. Pero, vamos, yo lo veo negro. Yo también, muy negro. Así que nada, chicos, comentarnos qué os ha parecido, comentarnos qué jugadores intentaríais quitaros vosotros y por qué precio. Precios realistas, no me pongáis ahora, pues yo vendería a Ibarazón por 10 millones. No, claro, poniéndonos en plan, pues yo sí que estaría de acuerdo en pagarle la mitad del salario a Adrián y que se vaya fuera. Y por lo menos que otro equipo pague la mitad. Exacto. Y nada, dejad un like en este vídeo, suscribíos al canal, comentarnos también si queréis otro tipo de vídeos del Real Zaragoza en estos días navideños. Dentro de poco vienen los fichajes. Exacto. Y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao. Chau. 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 Chau.